El Gobierno Provincial trabaja día a día, gestionando más recursos para toda la provincia. El Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe, presenta Informa TV. Todo un resumen de las obras, gestiones, por el desarrollo de la provincia. Informa TV. Iniciamos. Avanzamos en la minga por el desarrollo, aumentando la producción en el campo y el turismo. Un prefecto que trabaja, que pelea por su gente. El progreso ya está en marcha. En la minga, por Zamora, Chinchipe. Todos en la minga, por la provincia. Por la provincia. Trabajando el Gobierno Provincial. Con una inversión de 138.875 dólares, el Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe, entregó un nuevo centro de salud para el seguro social campesino del barrio de Chimbucha. En el Cantón de Yanzaza. 1.600 habitantes de 10 comunidades se benefician con esta obra. El pasado 15 de septiembre, la comunidad de Chimbucha del Cantón de Yanzaza recibió una nueva obra por parte del Gobierno Provincial. Se trata de un moderno dispensario médico que beneficiará a 1.600 habitantes de 10 comunidades del Cantón. La construcción se logró realizar con 138.875 dólares provenientes del presupuesto participativo e intercultural del Gobierno Provincial. Es una obra civil acondicionada para el funcionamiento de los consultorios de Medicina General y Odontología. Una sala de emergencias, una farmacia, una sala de recuperación, una sala estar y dormitorios para el personal médico residente que se encarga de atender a las 320 familias de afiliados de Chimbucha y barrios aledaños como Mercadillo, La Iona, Unión de Chicaña, Chicaña, San Sebastián, San Pedro, Unión Lojana, Vita y Los Hachos. Este, anteriormente funcionaba aquí mismo, en este mismo sector, una edificación de una sola planta pequeña y con el presupuesto que la prefectura nos brindó, entonces pudimos demoler y hacer una nueva infraestructura. Nosotros el día de hoy nos sentimos felices de haber ya cumplido nuestro sueño, nuestras aspiraciones como afiliados en que se mejoren nuestros servicios, vemos que están cumpliendo. El dispensario de Chimbucha, que hoy se va a inaugurar, sin duda es uno de los mejores dispensarios que tenemos en el sur del país. Y por eso mi agradecimiento, mi reconocimiento al señor prefecto y al señor viceprefecto por el apoyo brindado a las organizaciones. Y de esta forma las organizaciones campesinas organizadas se encuentran de día en día superando y tienen la forma de hoy en adelante superarse, ir mejorando las infraestructuras de los dispensarios con la ayuda de la prefectura. La inauguración de esta obra llena de alegría y satisfacción a los moradores del lugar, quienes aportan con 1.66 dólares para su atención. Así lo cuenta Hilda Jaramillo. Feliz, muy feliz, porque nosotros nunca pensamos tener este adelanto para nuestra comunidad, somos afiliados al sur y al campesino. ¿Cuáles serían sus expresiones para la prefectura que entregó precisamente hoy? Mis expresiones para el doctor Salvador Quixpe, mis agradecimientos de que el único gestor que nos ha apoyado con su apoyo en darnos la construcción del sur y al campesino. Para el prefecto de la provincia el logro es lo más importante, tomando en cuenta la decisión de la comunidad y el compromiso de ser dirigentes, de trabajar en forma coordinada y planificada. Vamos a entregar esta tarde este dispensario médico para el seguro campesino de esta parte de Chimbusa, pero alrededor de este dispensario no está solo Chimbusa, hay muchos otros barrios que vienen desde la Unión de Chicaña, que vienen desde San Sebastián, desde algunos lados incluso de Zumbi. Si son varias las comunidades que van a ser las beneficiarias de esta casa de salud, hay una inversión de momento de 130 mil dólares, digo de momento porque no sabemos todavía las últimas planillas, podría ser que esto de acuerdo a los últimos informes se incremente, en alguna medida habrá que atender por supuesto esa demanda si es que eso fuera así. El Seguro Social Campesino atiende alrededor de 20 a 24 pacientes por día, además realizan visitas domiciliarias. Esta atención será mejorada ostensiblemente con el funcionamiento de esta nueva infraestructura. Con varios actos, la Prefectura celebra el quinto aniversario de la Declaratoria de la Reserva de Biósfera Podocarpus el Cóndor, que involucra a varios cantones de Zamorachinchipe y Loja. Conozcamos más sobre la gestión relacionada con esta reserva. Los cinco años de la Declaratoria de la Reserva de Biósfera Cóndor Podocarpus por parte de la UNESCO a una buena parte de los territorios de Zamorachinchipe y Loja nos llena de optimismo. El Gobierno Provincial de Zamorachinchipe, que impulsa una serie de programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos de esta declaratoria, desarrolla varios eventos para celebrar tal acontecimiento. Entre ellos, tenemos talleres de capacitación, entrega de oficinas ambientales, firma de convenios para viveros, entrega de telares, entre otros. Son los actos programados. La gestión de la institución provincial en el ámbito ambiental, agroproductivo y cultural, que determina la declaratoria, promueve en forma participativa varios planes y programas. Cumple cinco años la creación de la Reserva de Biósfera El Cóndor Podocarpus. Saludamos esa decisión tomada por la UNESCO y, por supuesto, también apoyada por los distintos organismos de desarrollo local y también por nuestros pueblos y nacionalidades que convivimos dentro del territorio provincial. Luego de la declaración en esta administración hemos tratado de hacer eco a esa declaración y es por eso que aquel 28 de agosto del 2009 lanzamos la declaración de Zamorachinchipe, pulmón de la madre tierra, fuente de agua y vida. Posteriormente a eso hemos iniciado con los programas que pueden materializar esta declaración del pulmón de la madre tierra y fuente de agua y vida. Estos programas tienen que ver con las cadenas de valor que se implementan en la provincia relativos al café orgánico, relativos al cacao orgánico. También se incluye el plátano, todas estas produciendo junto con las distintas organizaciones agrícolas de nuestra provincia. Uno de los problemas de la provincia en el manejo del territorio es la forma tradicional de hacer la ganadería. Es por ello que la prefectura impulsa amplios programas de mejoramiento genético a través de la inseminación artificial y trasplante de embriones. Primero el mejoramiento genético y para ello tenemos programas de inseminación y un pequeño inicio de mejoramiento genético a través del trasplante de embriones. Hasta estos días de nuestra administración estamos ya con las 4 mil vacas inseminadas para el mejoramiento en leche y en carne. Esto a mediano y con mayor facilidad quizá a largo plazo nos permitirá bajar la cantidad de los animales en nuestra provincia, pero mejorar en la calidad. Con ello buscamos dos cosas, mejores ingresos para los productores y de esa manera también cumplimos con uno de los propósitos de la declaración de la Reserva de Biósfera Cóndor Podocarcus, que es el mejoramiento económico y social de la gente que vivimos dentro de la provincia. Otro eje que lleva adelante la institución provincial es el fortalecimiento de las culturas y el fomento de la interculturalidad. La dirección de interculturalidad y turismo de la prefectura tiene proyectos concretos para el apoyo a estas tradiciones culturales de la nacionalidad shuar. También con algunos eventos que tienen que ver con el pueblo zaraguro y también una propuesta más para la provincia denominada el Pachamama Raimi. También un evento que nos permite ese reencuentro, un evento que nos permite fomentar primero nuestra cultura, desarrollar nuestras culturas, poner de manifiesto nuestras tradiciones culturales y segundo también fomentar la interculturalidad, la convivencia, el reconocimiento, el apoyo mutuo que consideramos fundamental. La provincia requiere seguir construyendo un territorio respetuoso de la madre tierra. En este objetivo destaca el trabajo desinteresado de la cooperación internacional a través de GIZ de Alemania, entre pueblos y AXUR de España, quienes están apoyando de manera permanente en la provincia, para que la comunidad se desarrolle en armonía con la naturaleza. Y en ese mismo tema, el gobierno provincial de Zamora Chinchipe impulsa la creación de viveros agroforestales como parte de su proyecto Gestión Integral de Cuencas Hídricas. Conozcamos un poco más sobre la experiencia de esta iniciativa en la parroquia San Andrés del Cantón Chinchipe. El prefecto de la provincia, Salvador Quix Pelozano, visitó el pasado viernes 7 de septiembre el vivero agroforestal que el gobierno provincial de Zamora Chinchipe impulsa en la parroquia San Andrés del Cantón Chinchipe. Los viveros son parte del proyecto de Gestión Integral de Cuencas Hídricas, que lleva adelante la Dirección de Gestión Ambiental del gobierno provincial. La construcción de estos viveros se ha efectuado mediante convenios con los gobiernos parroquiales. La prefectura invierte más de 200 mil dólares al año en el proyecto, en busca de incentivar el cuidado ambiental y promover acciones tendientes a reforestar las áreas que han sido degradadas y deforestadas. El proyecto de los viveros agroforestales es uno de los objetivos primordiales que estamos impulsando no solamente aquí en la parroquia de San Andrés, sino en cada una de las parroquias del Cantón Chinchipe. Estamos implementando los viveros forestales con la habilidad de también mejorar la calidad de vida a la población, apoyar también no solamente en plantación forestal, sino también cultivos de sistema productivo como es el café y el cacao. Frente a esto tenemos ya tres viveros que estamos en producción, los viveros de San Andrés que tienen capacidad para 10 mil plantas. Estamos comenzando con la infraestructura y ya se ha terminado totalmente. Estamos ahora en la etapa de producción donde tenemos algunas variedades de acuerdo al clima, como por ejemplo el nogal. Vamos a impulsar también, por ejemplo, la eritrina, que es el guato, el panchul, que es la leguminosa, la leucaena, también lo que es el cedro, el aurel. Entonces todas estas variedades van a ser y concítricos también y brutales, que van a beneficiar a todos los agricultores de aquí de San Andrés y estaremos buscando también más alternativas, especies, de acuerdo al clima aquí en la parroquia. Este proyecto tiene además como objetivo mejorar la calidad de vida de la población. Hasta la actualidad se han entregado a los agricultores de la zona cerca de 3 mil plantas. Bueno, el proyecto es para donar las plantas a los señores agricultores para el reforestamiento en caso de las plantas forestales y tenemos los cítricos en el caso de la agricultura. Más o menos, ¿cuántas plantas se tiene y en qué tipo de divisiones existe para cada...? La cantidad de plantas aquí estamos al momento con unas 6 mil en producción ya y lo que hemos entregado estamos para unas 3 mil plantas. El agricultor viene directamente aquí a mi persona, hace la solicitud verbalmente nomás y yo procedo a entregarle y me deja firmando una actita de entrega para con eso pasar el informe. El gobierno provincial ha trabajado en el proyecto durante dos años y está previsto que programas como este se mantengan permanente, más aún al tratarse de zonas mayormente afectadas por la deforestación. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más información del acontecer del gobierno provincial de Zamora, Chinchipe. Quédese con nosotros. El gobierno provincial trabaja día a día, gestionando más recursos para toda la provincia. Las mejores ideas son las que se comparten y están abiertas a los cambios. Por eso, valoramos tu opinión, tu compromiso, tus sueños, tu esfuerzo. Estamos trazando juntos el futuro de Zamora, Chinchipe. Trabajando en Minga, palmo a palmo, no importa si pensamos distinto. El futuro somos todos nosotros. Un prefecto que trabaja, que pelea por su gente. El progreso ya está en marcha. En la Minga, un samuray Chinchipe. Todos en la Minga, por la provincia. Por la provincia. Trabajando en el gobierno provincial. El progreso ya está en marcha. El gobierno provincial trabaja día a día, gestionando más recursos para toda la provincia. Gobierno provincial de Zamora, Chinchipe. Una institución integrada al presente, impulsando la producción agrícola. Trece técnicos en los nueve cantones, trabajando en cadenas de valor y soberanía alimentaria. Creando viveros y huertos. Entregando semillas, plantas e insumos. Así hemos aportado al mejoramiento productivo de 1,071 hectáreas de café, cacao, plátano y naranjilla. 534 familias se benefician con el establecimiento de huertos y ajashuar. Estamos complementando el beneficio de la obra de infraestructura física en busca del desarrollo de la provincia. La provincia. Trabajando en el gobierno provincial. Salvador Kishpelozano, prefecto. Más de 900 alumnos de educación básica de la Escuela General Rumiñahui de la ciudad de Llanzaza se benefician con un bloque de seis aulas y el graderío del mini estadio, construidos por el gobierno provincial de Zamora, Chinchipe, en convenio con el gobierno municipal de Llanzaza. El pasado miércoles 13 de septiembre, la prefectura entregó un bloque de seis aulas y el graderío del mini estadio de la Escuela General Rumiñahui de la ciudad de Llanzaza. La inversión del gobierno provincial es de 45 mil dólares. La obra se realizó mediante convenio interinstitucional con el gobierno municipal de Llanzaza, beneficiando a más de mil alumnos. Que este día de hoy, en donde se estarán inaugurando obras de vital importancia para nuestra escuela, el mismo es de mucho beneplácito para quienes hacemos esta comunidad educativa. Es importante que estén para nosotros los dos personeros principales que hacen obras tanto en el cantón como en la provincia. porque se van a dar cuenta de la bondad, de la gratitud, de la calidez de nuestra gente. Y quedarán grabados en las páginas de la historia de nuestra escuela como ejemplo de trabajo, apoyo a la educación. Los padres de familia destacaron los aportes que se hacen para la formación académica de sus hijos, porque de ello dependerá el futuro de la patria. El personal docente de la Asociación de Padres de Familia y el alumnado de la Escuela General Rumiñahui brinden homenaje y gratitud y perecedero agradecimiento al señor sociólogo Salvador Isis Colosano, prefecto de la provincia de San Juan de Sinsipe, y a los señores alcaldes miembros de la Cámara Provincial por su benéfica labor en la construcción de grandes e importantes obras que han servido para el agradecimiento de nuestro cantero educativo. Nuestro trabajo servirá de ejemplo para las actuales y futuras generaciones. Jan Sasa, 13 de septiembre de 2012, licenciado Silvio González, director, doctor Johnny Tomalá, presidente de Padres de Familia. En los nueve cantones de la provincia, la prefectura ha invertido más de cuatro millones de dólares en la construcción de infraestructura educativa y equipamiento, aún sin ser de su competencia y sin disponer de los recursos necesarios. El afán del prefecto provincial es mejorar las condiciones físicas de los espacios donde se educan los niños y jóvenes, con el fin de alcanzar la calidad educativa que todos anhelamos. Se agradece por la obra realizada. Sigo trabajando con las niñeres, juventud. Gracias. Los ganaderos de la parroquia San Andrés en el cantón fronterizo de Chinchipe incursionan en la producción de queso, luego de que la prefectura equipó la primera fábrica de lácteos para la Asociación Río Isimanchi. La Asociación de Ganaderos del Río Isimanchi que agrupa a una veintena de familias de la parroquia San Andrés del cantón Chinchipe incursionará en la producción artesanal de quesos. El pasado viernes 7 de septiembre, el prefecto de la provincia hizo la entrega de implementos e insumos para el funcionamiento de dicha fábrica. Señor prefecto, permítame agradecerle por esa voluntad política que ha tenido de trabajar y que viene trabajando por el bien de esta floreciente parroquia de San Andrés. Agradecerle por este proyecto que hoy vamos a recibir esta maquinaria, lo que es para la producción y dar un valor agregado a lo que tenemos y producimos aquí en nuestra parroquia. Y aspiro que este año se ha firmado nuevamente el convenio y nos sigan ayudando porque tenemos que irlo mejorando poco a poco. Respecto a la vialidad, quiero felicitarle a usted por esa voluntad que ha tenido cuando uno se ha hecho las gestiones allí en el Consejo y me ha dado respuesta a la atención de la vialidad en esta parroquia y sus comunidades. Con su aporte valorado en 7 mil dólares, el gobierno provincial aspira a mejorar las condiciones de vida de las familias de esa parroquia fronteriza dedicada a la ganadería. Bueno, yo como presidente de la asociación, siempre hemos venido trabajando en miras del adelanto de la parroquia, no solamente para la asociación, sino como para toda la parroquia. Después de que esté, pues ahora que ya está entregado, creo que vamos a tener alguna intervención de algún técnico, ¿no? Para así, entonces que se preparen, pienso que lo van a hacer todos, ¿no? Sí, creo que sí, porque aquí vienen a llevarlo, ya sea para Amaluza, Jimbura, también se va a Zumba, hay veces que los vienen, los que vienen por aquí a veces llevan a Lojas, a Mora, hasta Yanzaza. Para los beneficiados, la mayor satisfacción es haber conseguido el aporte para desarrollar una actividad que por tradición ha sido su sustento familiar. Quiero agradecer inmensamente a ustedes por venir a visitarnos a esta parroquia. En especial, agradecer la presencia al doctor Salvador Quispe por su presencia en nuestra parroquia y ver las necesidades más urgentes que tiene nuestro sector. A nombre de quienes, de la acción de ganaderos de esta comunidad, yo quiero agradecer inmensamente por la colaboración de esta planta de lácteos para nuestra parroquia. Nosotros conocemos que nuestra parroquia es eminentemente ganadera, por lo cual es una necesidad urgente que teníamos aquí del apoyo de esta planta de lácteos que en convenio con la Junta Parroquial se ha podido especializar. Posteriormente, el señor prefecto estará haciendo la inauguración de esta importante obra y es digno de aplaudir el apoyo en ese sentido para esta comunidad como así mismo lo está haciendo en las diferentes obras que se necesitan para nuestra parroquia, como es la realidad, la cifra, la estructura, el cerramiento de las canchas que próximamente se va a dar aquí y de que continúe con esa fuerza, con ese espíritu de colaboración para estos lugares más apartados que tiene nuestra provincia. El aporte es parte del proyecto de emprendimiento que lleva adelante desde el 2010 la Dirección de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe. Bellavista del Cantón Paquilla celebró cinco años de parroquialización. Allí el Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe, ha invertido alrededor de 150 mil dólares en la edificación de obras para el desarrollo de esta parroquia. Los cinco años de vida jurídica de la parroquia bellavista del Cantón Paquilla fue el escenario donde las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en beneficio de esta parroquia creada el 18 de septiembre de 2007. Las autoridades de la parroquia y la provincia participaron del desfile cívico y sesión solemne conmemorativa. La coordinadora de Prefectura, Peti Chacón, estuvo presente en representación del Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe. A nombre del señor prefecto, permítanme saludarles en esta mañana de aniversario. Desear los mejores éxitos a quienes conforman la Junta Parroquial por ese gestionar diario que tienen para ver grande esta parroquia para seguir la verdad creciendo en el ámbito social, en el ámbito económico, pero sobre todo en el ámbito político. Y más allá de eso, un saludo a todos los ciudadanos que forman parte de esta parroquia. Seguir cada día nuestra patria, esta patria que tenemos la obligación de legar a nuestros hijos como un verdadero Ecuador libre y soberano. Muchas gracias. La institución provincial ha llegado con obras como la construcción de un bloque de aulas para la Escuela Río Canchis, el estadio, la primera etapa del subcentro de salud, entre otras, que en conjunto suman un aporte mayor a 150 mil dólares. También, a través de un convenio con la empresa de desarrollo pecuario, se realiza el programa de mejoramiento genético del ganado, del cual se han beneficiado 60 productores. El trabajo del gobierno provincial se ve reflejado no solo en infraestructura, sino también en el apoyo al sector ganadero y agrícola a través de los programas vigentes en toda la provincia. También ante el Consejo Provincial, de igual manera, hemos gestionado la segunda etapa de la casa comunal y la vía de la vista alto como obras para el 2002, eso hemos gestionado. Pero aquí quiero informarles que los compañeros vocales son testigos de que, en primera instancia, a nuestra parroquia le tocaba un presupuesto de 55 mil dólares por parte del Consejo Provincial para esta parroquia. La Feria Agropecuaria, efectuada el pasado sábado, es una muestra de la experiencia positiva de los programas de mejoramiento de genética a través de la inseminación y transferencia de embriones impulsado por la Prefectura. En el tema del cuidado y preservación ambiental, el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe inició la segunda etapa de la campaña Escuela Limpia y Saludable, en la que participan 30 planteles de la provincia. El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, inició la segunda etapa de la campaña ambiental Escuela Limpia y Saludable, con el objetivo de crear ciencia, generar actitud proactiva y convertir a los alumnos en gestores de la conservación ambiental. Durante dos días, los técnicos del Proyecto Educación Ambiental visitan los planteles de educación básica e imparten charlas a los alumnos del quinto y sexto año sobre el manejo de residuos y clasificación de basura. Además, se desarrollan talleres de artesanías con materiales reciclables y actividades lúdicas. La iniciativa es motivo del reconocimiento por parte de las autoridades educativas. La iniciativa que ha tomado el Gobierno Provincial a través de este trabajo que viene realizando con los niños de las escuelas y hoy en este taller que se ha desarrollado, creemos que es de suma importancia porque el poder cuidar, el poder mantener nuestra naturaleza permite que los chicos tomen conciencia de que hay que cuidar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y a través de estos talleres vemos que es una excelente iniciativa por parte del señor prefecto y de quienes hacen este trabajo. Nos ha parecido muy bien, ha habido una participación de los 120 niños en estos tres días que han estado por aquí y aspiramos que se continúe con este tipo de trabajo porque, como digo, ayuda y permite que tomemos conciencia de que hay que tomar medidas para salvaguardar nuestra naturaleza. Durante la campaña, los alumnos de los establecimientos comparten sus mensajes. Respeto del cuidado de la naturaleza, así lo hicieron los niños y niñas de la Escuela Juan Guisne. De la campaña, que se extenderá hasta diciembre, se espera compromisos para conformar en cada escuela una comisión ambiental integrada por cuatro niños y un maestro. Ellos serán los voceros del cuidado y prevención del ambiente en la provincia. El cuidado ambiental es un eje prioritario del gobierno provincial, por eso desarrolla en la actualidad proyectos con los niños, los jóvenes y los ciudadanos en general, con el fin de involucrarlos en esta materia junto con las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Hasta aquí la información. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad para contarles sobre el trabajo que impulsa la prefectura de Zamora Chinchipe. No olvide visitar nuestro sitio web www.zamora-medio-chinchipe.gov.es. Buenas noches. El gobierno provincial trabaja día a día gestionando más recursos para toda la provincia. El gobierno provincial de Zamora Chinchipe presentó Informa TV. Esto fue un resumen de las obras, gestiones de la institución provincial. Hasta pronto. Avanzamos en la minga por el desarrollo fomentando la producción en el campo y el turismo Un prefecto que trabaja que pelea por su gente El progreso ya está en marcha En la minga Por Zamora Chinchipe Todos en la minga Por la provincia Por la provincia Trabajando El gobierno provincial El progreso ya está en marcha El progreso ya está en marcha